La ciudad de Guadalajara Hemos intentado alcanzar por el exterior, mientras los compañeros por aquí han atacado y no han podido, pero es que tiene que haber un tapón entre el lado de la fuerza, que están con cuadros. Los compañeros están todavía en espera, cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!